Y la verdad es que bueno, es un momento en el cual nadie se espera, estar acá, pidiendo con grande el cuarteto, que yo tuve la suerte de compartir casi un año con él en el resto, y bueno, me llevo lo mejor que los recuerdo, y bueno, siempre recordando con alegría, y bueno, no esperábamos nunca que esto pasara, pero bueno, la vida es así, decidió encontrar paz de esta manera, y bueno, la verdad es un lecho de menta. Bueno, ¿qué anécdotas te deja? ¿Cuántos momentos compartidos en el resto? Un montón, un montón, una persona que transmitía alegría, transmitía mucha paz, y también me dejó un gran aprendizaje en lo que fue este paso con el resto, y bueno, lo voy a recordar siempre con mucho cariño. Como músico me imagino también lo has seguido muy chico en los orígenes de la 21. Siempre de la banda 21 lo admiraba, he sido tu maestro de River Sané, fue realmente un artista muy completo, así que bueno, realmente admiración profunda, y bueno, cuando estuve con él, la verdad es que fue uno de los sueños cumplidos, estar al lado de un grande de Quartet. ¡Gracias!